Bien, en esta ocasión tienes que entender este mensaje a un nivel muy muy profundo. ¿Por qué? Porque contiene un mensaje que no puedo explicar así abiertamente aquí por obvias razones. Pero si entiendes esto a nivel muy profundo te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿ok? Vamos a hablar de la debilidad precisamente que tenemos los hombres. Porque sí, claro, por supuesto que tenemos debilidades que se crean acá el más chingón porque no es cierto. Si nos pasan cosas es porque pues estamos cagando en algo, ¿ok? Entonces entiende esto a un nivel muy profundo y te vas a ir dando cuenta de muchas cosas, de muchos errores y todo lo que tienes que hacer precisamente para cambiar porque es el primer paso para cambiar y para superarte. Realmente aceptar tus errores. Bien, el punto es entre más débil eres, más deshonesto tienes que hacerte para poder sobrevivir, ¿ok? En esta sociedad obviamente con toda la información, con todo el condicionamiento social, pues bueno, nos llevan a esto. Que quieren obviamente atacar a los hombres, etcétera, ante otras cosas. Entonces, pues prácticamente muchos hombres ahí débiles que, bueno, no tienen algún propósito, no tienen algo importante que hacer de su vida, algo que seguir. Entonces se convierten en hombres deshonestos, desleales y, pues bueno, esa es la razón por la cual no puedes confiar en la gente débil. ¿Por qué? Pues obviamente la tendencia a estas cualidades o a estas negatividades que se presentan, ¿ok? Porque cuando eres débil se te presentan todas estas cosas negativas, ¿ok? Entre más débil eres, más cosas negativas aparecen en tu personalidad, ¿ok? Por ejemplo, vamos a decir, con estos personajes, en una relación con tu mujer, con tu esposa, entre más débil eres, entre más debilidades demuestras a ellas o a la sociedad, pues obviamente no te van a ver bien, ¿ok? Les molesta esa actitud, la verdad, les molesta esa actitud débil, ese comportamiento beta de los hombres y por eso actúan de cierta forma, ¿ok? Esa es la razón por la cual muchos hombres no pueden entender esto y se preguntan ahí, pues ¿por qué me trata así? Si yo la trato bien, yo hago cosas por ella, etcétera, y ella pues obviamente, pues no me corresponde de la misma forma. Porque desafortunadamente, gracias a todo el condicionamiento social, gracias a todo lo que estamos viviendo, Bueno, tienden a atacar precisamente esas fortalezas, por así decirlo, los hombres y quieren sacar las debilidades. Entonces ahora cuando ese hombre se muestra vulnerable, ahora sí también lo empiezan a atacar, lo empiezan a hacer menos, ¿ok? Es como un complot por los hombres, pero bueno, es parte de no podemos quejarnos, no podemos hacer nada, simplemente tenemos que aprender a vivir con esto. Esa es la realidad, ¿ok? Entonces es bueno de cierta forma que tú veas tus errores, que saques ahí las cosas negativas de tu personalidad, porque es el primer paso para el cambio, es el primer paso al despertar para hacer las cosas mejor, de diferente forma y, bueno, a tu favor, que empieces a obtener cosas también a tu favor. Si obviamente obtienes resultados negativos por las cosas que haces, por las reacciones, por tu debilidad, Entonces, bueno, tienes que darte cuenta de eso y después empezar el cambio. Por eso, lo repito, por eso no puedes confiar en la gente débil. Así como cuando tú te muestras débil ante las mujeres que, pues, prácticamente quieren ciertas cosas y tú se las cumples, te piden esto y saltas inmediatamente. Te dicen esto y ahí vas, ¿ok? Caes en sus trampas, caes en sus chites, caes en sus redes, etc. Y no tienes, pues, algo que seguir, o sea, no tienes cosas más importantes que estar ahí, ¿ok? Recuerda, la decepción y la deslealtad es básicamente el único medio para sobrevivir de las personas débiles, específicamente hablando de los hombres. O sea, el único medio para sobrevivir de un hombre débil, de un hombre sim, de un hombre beta, es ser desleal. Entendiéndose que cuando se habla de ser deshonesto, desleal, es primero consigo mismo. ¿Por qué? Porque obviamente estás siendo deshonesto contigo cuando estás haciendo a un lado las cosas más importantes o las cosas que deberían ser más importantes para ti en tu vida que estar tratando de complacer a una mujer, porque sabes que eso no va a funcionar. Bueno, hoy en día ya lo sabes. Ahora, también es común que hoy en día también con esta información, pues, muchos de estos personajes ya se están dando cuenta que los hombres, pues, ya están como que poco a poco despertando. Entonces, ellas optan por salir con hombres débiles, ¿ok? No es excusa, no es justificación, pero muchas veces tú lo puedes ver. Ellas prefieren hombres débiles porque es más fácil para ellas. Los pueden dominar, los pueden controlar más fácil. Entonces, un hombre, vamos a decirlo así, un hombre de verdad, pues, va a ser muy difícil que te quieran manipular, controlar. Entonces, ellas prefieren eso, ¿ok? Quieren sentirse las importantes en la relación, quieren ser las bonitas en la relación, quieren ser las atractivas, el centro de atención en la relación, ¿ok? Por eso tú puedes ver ahí esos beta, los hombres débiles con estas mujeres ahí detrás de ellas prácticamente. ¿Por qué? Porque ellas prefieren eso. Ellas no van a lidiar con un high stars, man. No, ¿por qué? ¿Para qué? No tiene necesidad, según ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque esas cualidades masculinas lo ven como algo malo. O sea, hoy en día en la sociedad, ser un hombre representa ser algo malo, desafortunadamente. ¿Ok? Porque tú puedes mostrar cosas o rasgos masculinos, en su, toda la extensión de la palabra, rasgos masculinos, y estás mal. Te atacan, te juzgan, te dicen que esto, que no, que sí, que no, que tienes que comportarte de cierta forma. Entonces, ahí es cuando muchos hombres se creen ese cuento, esa narrativa, y es donde sacan las debilidades. Entonces, ok, tengo que hacer esto, tengo que comportarme así. No, tú no tienes que comportarte de ir de una forma, simplemente tienes que seguir un propósito de vida. Punto. Sea cual sea, no lo sé. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando muchos hombres dejan a un lado sus cosas, sus pasiones, sus hobbies, sus metas, sus sueños, en este caso, deben de saber primero, se hacen a un lado, por así decirlo, su vida, por tratar de complacer a la sociedad, se convierten automáticamente en hombres débiles. Entonces, es muy fácil de controlar, manipular, y bueno, pues es lo que buscan, realmente. ¿Ok? Es lo que buscan, seamos sinceros. Y esto se está dando poco a poco, tampoco no es algo como que, sí, sea un plan, bueno, no lo sé, puede ser que sea un plan, pero se está dando poco a poco, y se ve, se está viendo muy seguido. Tú puedes ver ahí una chica y dices, oh, ok, está guapa, no sé, vamos a decir un 9 o 10, y ves con un hombre que dices, ¿qué está haciendo con este vato? Puede ser muchas cosas, puede ser que el vato tenga game, puede ser que se lo presentaron, puede ser que esté ahí por interés, no lo sé. Pero, hay que decirlo, la gran mayoría de las veces, hoy en día, ellas prefieren un hombre débil, porque es más fácil de controlar y manipular. Saben que lo pueden hacer. ¿Ok? Y cuando ellas vean una oportunidad, así, créeme, no la van a desaprovechar. Y si obtienen recursos, si obtienen beneficios a cambio, no creas que les importa tanto como te veas. Lo que les importa es lo que puedes hacer por ellas, independientemente de cómo te veas. No importa. ¿Ok? Por eso, señores, es muy importante recordar que tu masculinidad siempre va primero. O sea, ¿qué otra cosa puede ir primero? Hablándose así con la verdad, ¿qué otra cosa podría ir primero en tu vida? ¿Ok? O sea, la gente débil es más fácil de manipular. Tienden a ser más deshonestos, desleales y, bueno, pasan por encima de ellos como si nada, ¿no? ¿Ok? Es eso, es la verdad. Y es el único medio de sobrevivir, porque piénsalo. O sea, ¿cómo puede sobrevivir un sim? O sea, tiene que estar dando constantemente atención y validación. Aunque no reciba nada, ¿eh? Pero esa es su forma de sobrevivir. ¿Ok? De un hombre débil, por ejemplo, otro caso, que se queja constantemente. Les he dicho muchas veces que los hombres no se quejan. Punto. Los hombres simplemente actúan, hacen lo que tienen que hacer, se enfrentan a la mierda que se tienen que enfrentar, cambian, buscan, crecen, buscan nuevas formas de hacer las cosas, mejoran algo. Y es lo que hay que hacer. Punto. No hay más. O sea, si te enfrentas a una adversidad, pues es enfrentarte a la adversidad. Sacar lo que tienes que sacar de ahí. Aprender y seguir adelante. No sentarte, quejarte y llorar. No. No puedes hacer eso. Aunque más o menos has tenido el mensaje. O sea, no puedes hacer lo que normalmente o lo que se tiende a hacer cuando pasan estas situaciones. Por eso yo digo que es importante, sí, ver tus debilidades, claro. Es importante verlas, atenderlas, atacarlas, aprender de ello. Y a partir de ahí, pues que venga el verdadero cambio. Recuerda que los hombres de verdad se hacen a través de esas experiencias, de la adversidad. Cuando pasan por esas situaciones, circunstancias, trauma, conflictos. Ahí es cuando realmente te forjas como hombre. Si está siempre la comodidad, es muy complicado. Por eso en todos los aspectos, un hombre muestra debilidades, pues no vas a obtener lo que tú quisieras obtener a cambio. Y esto es en todos los aspectos, pero específicamente hablando de las mujeres, pues bueno, obviamente si tú demuestras esas debilidades a las chicas, pues ¿qué crees? No vas a obtener nada. Lo que quieres, que puede ser la cajita o puede ser una relación. Ellas no pueden darte nada, ¿ok? No les interesa darte eso cuando muestras esas debilidades. Ellas dicen, sí, quiero un hombre así, quiero un hombre asá, quiero un hombre que me atienda, que me respete, que me valore, etc. Tú lo has escuchado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú haces eso? ¿Qué pasa cuando tú escuchas lo que dicen en la sociedad o cuando las escuchas a ellas? Ahora, con esto no quiero decir que, oh, sí, conviértete en un ogro antisocial, no escuchas a nadie, haz lo que quieras. Tampoco se trata de eso. Tienes que ser muy inteligente en cómo puedes escuchar, obviamente, pero eso no significa que tengas que acceder, tienes que dar paso a, ¿ok? Que tengas que abrir a, ¿ok? Escucha para aprender. Esto es importante. Y ponle atención, precisamente, a la sociedad. O sea, sal, experimenta la sociedad, experimenta el mundo y date cuenta de cómo está funcionando la sociedad en día, las personas, cómo se mueven, cómo actúan, cómo reaccionan. Date cuenta. Es importante todo eso. Cómo la gente reacciona ante ciertas situaciones. Y muchas veces vas a ver ahí el reflejo tuyo. Vas a ver un espejo, es decir, oh, yo he hecho eso. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Evalúalo. Pero eso sí, ¿ok? Esa es más que nada una introspección para los hombres. Realmente que vean sus cosas negativas y que empiecen a trabajar en ello, ¿ok? Porque hoy en día es muy fácil reaccionar. Es muy fácil atacar. Es muy fácil hablar. Hacer menos al otro. Es muy fácil. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero tomar responsabilidades, tomar acción, eso no cualquiera lo hace. Y eso obviamente te convierte a ti en un hombre. Y eso es lo que hay que hacer. Si, por ejemplo, ok, está bien. Yo era un simp. Yo estaba detrás de las mujeres. Me trataban así. Me humillaron, me engañaron, bla, bla. Ok, está bien. Ya pasó. Ya fue. Ya lo hiciste. No puedes hacer nada para cambiarlo. Lo único que puedes hacer es a partir de ahora y tienes que recordártelo tú y plantearlo así, plantear ese escenario. A partir de ahora va a ser esto. Lo demás ya fue, ya pasó. ¿De qué te sirve estarte quejando? ¿De qué te sirve estarte quejando? Ah, todas las mujeres son iguales. Y que la hipergamia de las mujeres. Y que las mujeres siempre te van a tratar así. Y que, no, ya pasó. O sea, ya lo sabemos. No hay nadie que te lo pueda decir ni nadie que te lo pueda explicar. Tú ya lo sabes. Ok. Ahora, a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que no te de miedo ser hombre. Que no te de miedo demostrar realmente esas características, esos rasgos de hombre. Ok. Porque obviamente tú sabes. Cuando demuestras eso, inmediatamente te atacan. Ah, ahí viene el machito. El macho. Y el hombre. Y la, la, la. Pero, ¿qué te tiene que importar eso? Ok. Solamente recuerda muy bien que ellos pueden decir ciertas cosas que quieren o las mujeres que quieren ciertos hombres, ciertos requisitos, estándares. Y después tú dices, ok, vamos a cumplirles. Ok. Puedes hacerlo ahora ya. Tienes la ventaja de tener esta información. Puedes hacerlo ya con el propósito o la intención de ver su reacción. Fíjate cómo reacciona. Tú solamente escucha a una mujer, escucha a su mujer. Ok. Cúmplele todo al pie la letra, sus estándares. Escúchala y haz lo que te diga. Y observa el resultado. Observa cómo reacciona. Fíjate lo que hace y te va a sorprender. Ok. Haz lo contrario. No le hagas nada. No le hagas caso. No cumplas nada. No estés ahí. Y también fíjate su reacción. Entonces tú vas a ir comparando las cosas y vas a ir adaptando esos comportamientos, actitudes a ti, a tu vida, con las personas, con el mundo que te rodeas. en general, con todas las cosas que haces. Ok. Ponle atención a todas esas acciones, todas esas palabras de la gente, cómo reacciona y tú mismo vas a ir descubriendo poco a poco tus debilidades. Por eso es importante, sí, está bien, escuchar, hacer esto, ver tus debilidades y después que ya las tengas identificadas y que tú digas ok, yo actuaba así, yo hacía esto, pero ahora será diferente ¿por qué? Porque tienes que cambiarlo eventualmente, o sea, no te puedes quedar todo el tiempo así, no te puedes quedar todo el tiempo, por ejemplo, quejándose o hablando mal o diciendo cosas que igual no tienen sentido, entonces tienes que evitar esto a toda costa, o sea, evita todas estas debilidades lo más que puedas, ok, una vez, obviamente, una vez aprendiendo ya lo que en el pasado quizá no lo entendíamos, ahora que ya lo entiendes, ahora que ya lo sabes, bueno, es momento creo yo de empezar a tomar responsabilidad, tomar acción, porque velo como la única opción que tienes, ok, así como los sims, los hombres débiles, beta, no tienen otra opción más que seguir siendo buenos y esperar eso, ok, es su única opción para sobrevivir, no se sabe en otra, ok, no pueden hacer otra, están con una venda a los ojos, están creyendo toda la sociedad y bueno, pues ahí están, y siguen, siguen frustrados, siguen desesperados, pero ese es un medio de supervivencia, entonces pues tienen que estar ahí, hasta que no despierten, hasta que no realmente pase algo que los haga cambiar, bueno, van a hacerlo, en ese momento pues igual no se van a dar cuenta, poco a poco, quizá a lo mejor despiertan, quizá no, pero si tú ya sabes, si tú ya experimentaste este tipo de cosas, bueno, yo creo que es momento de que te des cuenta de que, pues bueno, los hombres débiles no van a llegar a ningún lado, ok, y tienes que entender muy bien la diferencia entre un hombre fuerte y un hombre débil para ti y lo que es un hombre fuerte y un hombre débil para los demás, porque es importante que lo entiendas, porque tú sabes qué pedo, o sea, te conoces tú, ya sabes cómo actúa la gente, ya sabes cómo reacciona la gente, es increíble cuando llegas al punto en el cual yo presumo estar, en el que tú simplemente vas caminando, vas actuando, vas interactuando con las personas y tú ya sabes de qué van, ya sabes lo que va a pasar, incluso te lo puedo decir con seguridad, sin miedo a equivocarme, ya sabes lo que va a decir inmediatamente, ya lo sabes, ya sabes qué es lo que viene, ok, y eso es, vaya, ese es otro nivel, porque ya sabes, ya aprendiste, ya sabes el comportamiento, por eso te digo, haz las cosas con esa intención, o sea, haz ciertas cosas con la intención de que la gente reaccione y observa su reacción, te va a sorprender todo ese tipo de cosas que hacen, que hacen las personas y lo vas a ver reflejado en ti, lo que tú hacías, y en este caso tú puedes decir, bueno, yo no me quiero ver así, yo no quiero estar en esa situación, por ejemplo, vamos a decir que tú ya despertaste, vamos a decir que a ti ya te respilaron, ya aprendiste el comportamiento femenino, etcétera, estás divorciado, lo que sea, y ya te respilaron, ya te dieron la madre, despertaste ahorita antes de cabrón, un ejemplo, entonces conoces a un compañero de trabajo, vamos a decirlo así, que está todo el tiempo en el teléfono y hablándole a su mujer, y está, oh sí, mi amor, y esto y lo otro, entonces, a ese tipo de comportamiento es a lo que me refiero, porque sabes que, bueno, lo traen en corto el vato, en primer lugar, lo traen en cortito y se tiene que reportar con la vieja, porque si no, va a haber problemas, y como quiera hay problemas, o sea, aunque le hagas caso, aunque te reportes, aunque estés ahí, que le hablan sobre break, que le hablan sobre comida, y sale lo primero, que va a hacer y hablar con ella, y para llegar a discutir, se hablan todo el día por teléfono y lo llegan a discutir, entonces, ¿qué tipo de vida es esa? Entonces, a esas cosas son las que me refiero que pongas atención en las demás personas, porque vas a aprender muchísimo de tanto de la situación de ellas, y sobre todo, lo más importante, vas a aprender muchas cosas de ti, ¿ok? Y por eso, señores, muy importante, recuerda, los hombres débiles, no van a llegar a ningún lado, no puedes confiar en los hombres débiles, así que yo no quiero que seas un hombre débil, quiero que tengas un propósito, algo que seguir, algo importante que hacer, y bueno, eso es todo lo que tengo que decir en el video del día de hoy, recuerda, hablemos entre hombres con verdades agresivas, un capítulo más, y nos vemos en la próxima, chao.